¿No creen que la prensa quiera hablar con nosotros? Ay, linda. No, la prensa solo entrevista a las personas más ignorantes que encuentra. ¿Otra vez en televisión? ¡Oh, cielos! ¡Primero en Cops! ¡Y ahora esto! ¡Oh, vaya! ¡Seré una estrella, hijo! ¿Qué puedes decirnos sobre Drew? Bueno, tenía un fantástico trasero. Hablo de que era un bang. ¿Qué tanto conocías a la víctima? Muy de cerca. Hasta que menstruó. Luego despertó queriendo presentar cargos. Así que solo le lamé el trasero y me fui. ¿Qué te hubiera gustado decirle a Drew? ¡Corre, perra! ¡Corre!